Mira, ya veo de... ¡Aaah! Ya vas a poder leer bien, nena. Mira, mis segatitas. Ay, parezco Betty la fea. Ahora sí vas a hacer segatona. Las seguitas. Yo voy a tener bien gruesos desde acá de todo el momento que tengo. Es que la verdad me dijo el de este que estaba bien ciega, me dijo. Tienes un de este muy grave de seguida. Y yo, dijo, sí. De verdad estás muy ciega, dice. Y pues, lo verdad es que te vas a hacer. No, me costaron todavía más caros de lo que pensaba yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Y yo, ay, no. ¿Para qué dejo en el segundo? Voy a verme mejor con lentes. Dice acá, hola, hermosa. Te amo. Felicidades por tus lentes. Gracias, amiga Jacqueline. Dice, te amo. Dice, Pecosita. Pecosita, saludos. Oli, dice, soy Samuel Cruz. Samuel Cruz, saludos, nende. Ay, no. Los voy a buscar, pero si los tengo ahí. Mañana, hoy en la noche los busco. Es que ayer te digo algo. Te mandé el mensaje hoy en la mañana. Sí, pero no lo busqué porque me metí a bañarrabo de verdad. Ayer llegué a la casa y me dio un dolor de cabeza muy feo. Y le dije, no, deje de tomarme una pastilla. Y me tomé una pastilla de paracetamol. ¿Y por qué me hiciste la gatada ayer? Y me quedé bien. ¿Por qué me tiré en mi Instagram? Si yo estaba transmitiendo. Porque no me fijé yo si estaba transmitiendo mi Instagram. Yo venía bien contenta porque me le han regalado mis tenis. Por eso, jota. Por eso. Pues por eso. Dice acá. Pues por eso. Como la charla. Pues por eso. Todo por tu cobertor. Por eso. Que se vea que lo dicen. Ahí no te veas feo. Así está. Ah, ya sí. Espérenme. Espérenme. Sí, pendeja. Ya ves. Ya. Regresamos. Qué guapa te ves con lentes, Claudia. Gracias, amigos. Gracias. Pero, ay, no. Pues me tengo que acostumbrar porque sí veo clarísimo. Veo hasta ya clarísimo. Pero se marea la pendeja porque se los pide, se los pide, se los pide, se los pide. Veo claro. Y ya le dije que eso no tiene que ser. Pero, también cuando ahorita se los enseñe a Brenda, Brenda también me dijo. Hija de la ceguera. Hola, saluditos. Dice Tomás Mora de, me caes muy bien. Hola, Tomás Mora, me caes muy bien. ¿Quién es Tomás? ¿Quién es Tomás? Amigos de mentira, fea. Saludos. A Tomás Mora. Eso es pasado, feo. Saludos a mi pájara Peggy, favorita, Jorge. Saluditos. Dice Bárbara Garza, Bárbara Garza, saludos. Aquí está Arle Martínez, dice tía Claudia. Dice Claudia, la más segatona. Y sí, la verdad, sí, hermana. Sí estaba bien, ciega, te lo juro. No veía nada. ¿Cómo me ves ahora? Mírame, mírame. ¿Cómo me ves ahora que ya ves bien? Hola. Bien porosa. No, mira, la de las... Pero ya me puse la crema de las colgadas, hermana. Estuve en un mentito, soy yo, que estoy vivo... Hasta acá tenía ocho. ¡Ay, tampoco mames! No, 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 no. Mira, te diré en un mentito, lo haché eso. ¿A poco, Cody? Y los pelotes de las barbas. Ahora deja, ahora, ahora vete con el espejo. Ay, pero vea, próximamente ya lo voy a tener. Ay, suéltala. ¿Qué pasó? Suéltala, Remy. Saludos a Tomás, dice... Saludos a Tomás Mora. Oye, sí, vas a ser Tomás Mora. Dice, ¿dónde está tu mamá? ¿Qué es la que levanta el evento? Dice Doña Lula. Doña Lula, pues mi mamá anda allá en la casa. Alberto Bulkova. Ay, amiga, ¿cómo estás? Dice, ¿qué perro y Claudia? ¿Qué hice? Claudia Califa. Au. Au, suéltala. Pues la verdad sí me gustaron mis lentes, Miriam. Estos lentes, había otro tipo de armazón. Otro tipo de armazón. No, pero yo creo que si lo hubieras escogido todo redondo. No, tú hubieras visto más fea. No crees. No sé, pero me gustó. Tengo ganas de sacar otros más desgaditos como más... Ah, pues si no sé, perro, Rafa. Si no es como tú los quieras, es lo que ocupas. Imagínate, pero ahora ya que te pongas los braquetes. Pinche, vete a ver, tengo que cortar. Pues sí. Este, ahora también parece Tomás. Ay, no, sí, pobre. Pero fíjate que Tomás Mora se casi pone esta patina de vida de una telenovela. Ay, Tommy. Tommy. Que le saca la llorazona, la verdad que sí. Que le saca la llorazona. Cuando se la marcha. Ay, Tommy. Pero es como estaba perdiendo. Ay, Tommy. Dice, Irán, espera que con estos lentes lo veas. Con ojos de amor. Ay, está loca. Con ojos de amor. Tía Claudia, sigo en el medio... Sí, con el medio oriente, dice Albert Martínez. Sí, con el medio oriente. Ya ando bien rosada. Así puro chavo que vive lejos. ¿A poco? ¿Qué gastar tampoco es? Yo soñada, pobre perra. Como que no te creo. Aquí llega si tienes... No eran los lentes. No sabes leer. Dice, no eran los lentes. No sabes leer, tía. Pues no es que sepa leer o no, porque la verdad te voy a decir eso. No sé leer, para que te diga que sí. Pero estoy muy ciego, la neta estoy muy ciego. No veía bien. No veía bien. Me dio mucho gusto hace rato que me los puse. Y estuve con Brenda y vi con claridad, alcancé a ver... Brenda te tiene muy buena vista. Sí, Brenda. Y vi de claridad, desde ahí las botanas hasta acá. Vi de claridad, hasta le dije, hay una camioneta azul que va a dar vueltas así. Y hasta una blanca está detenida acá. Y dijo, ay, mira. Entonces, si sabes, dice, sí te funcionan tus lentes de botella. Ay, no, mi lentecitos. Y me dijo, pero me dijo, están muy bien los lentes. Espero que les hayan costado también. Ustedes dice, sí, Gladys, Gladys se fue a la escuela, amiga. Dice, Macarena, ¿por qué no? ¿Por qué no transmite ayer con mamá Berta? Amigos, ayer me quedé bien dormido. La verdad, a veces te he bien cansado. Mire, fui con mi amiga. Hacé mis truquitos. Y luego ya de allá, de con ella, pues ya estuve escogiendo mis telis y todo. Pero le dije, mire, ya me voy, hermana, porque ya me dolió la cabeza. Ya me había dolido la cabeza. Porque era el lucho, que era pobre, era que sí. ¿Quién se van cansando? ¿Quién se van cansando? ¿Quién se van cansando? Él trabaja ahí con él. Ay, porque hay que... Vamos a preguntar. Oye, disculpa, ¿cómo hago para tener unas cortesas así que se me vayan los dientes parejitos? Y que le diga, ¿para quién es? ¿Para ella? No, bueno, mami, nos va a decir, no, no, mami, tú tienes que que te quiten los dientes. Ya me vio y ya lo vi. ¿Qué tal, chico? Hola, chicos. Se ven bien cansados ustedes de tantos clientes. Déjanos, perra. Tú nos has de mantener, puta. Dice, irán bien pronta. Irán. Sí, yo le hice de pronta es esta. Dicen que irán lagrimitas, sí, porque luego, luego salen las lágrimas. La Harry Potter. No, yo ya voy a cambiar. Ya voy a cambiar porque... Mándale a Rico Durán. Ya voy a cambiar porque quiero cambiar por... Por él. Ja, ja, ja. Bárbale a Rico Durán. Felicidades, niña. Acaba de... Acabo de dejar mi like. Gracias, amigos. Acabo de ver el video de Toña. Ya dejé mi bonito like. Jueves, guapas. Quiero ser fan reconocida, dice por acá. Si quieres ser fan reconocida, tienes que mandar 100 dólares, amiga. A cada una. Para poderte leer a cada rato. A cada una. Este, también les voy a decir algo. Faltan lo de mis brackets. Tengo 15 días para completarlo de poquito que me asimlo de mis brackets. La irán burle. Primeramente Dios y con la ayuda de ustedes, amigos. Primeramente Dios, voy a... Porque es que me salen como en cuatro. No, porque dice que yo la más burleteada del año. ¿Por qué? ¿Qué dijiste? No, nada. Yo creo porque te dijeron, se dieron cuenta que te casaste, te dejaste, te casaste. Eso fue hace muchos años. Eso ya pasó. Ah, pues este año de vez que te hicieron la catarra. Ay. Este... Oye, escucha lo que dice por acá. Así duele la cabeza por falta de los lentes. Ya nada más es cuestión que te acostumbres a usarlos y después no podrás salir sin ellos. Es lo que te dije, Tomás. Pero no me puedo comprar unos pupiletes. Con otro, sí, con otro mismo momento. Lo voy a escuchar al doctor. Le voy a decir al doctor que me haga unos pupiletes. Es porque cuando me viste de mujer, ¿cómo voy a andar con el tío? Es como Betty la fea. ¿Cómo va a ser? No. ¿Cómo va a salir? ¿Cómo va a salir? Ahí sale la chingrina. No, también Betty la fea. ¿Verdad? Dice, hola J.S.Loca, saludos hermanas. Muy buenos euros. Te mandaría un poquito, pero tu transmisiones vieja no reconoce. Euros. Euros. Pobre perra, pues tengo... Mándamelos por Instagram. Mándamelos por Instagram y por Instagram rápido, perra. Se reconoce. Me reconoces porque me reconoces. El coche de la Rosa no está. Rosa fue a su casa. Ahora cuatro ojos saludan. Cuatro ojos saludan. Tía Claudia, ahora ves todo con claridad. Sí, la verdad, sí. Miren, ¿por qué te están cediendo, minchas? Algo donde, pinche de Lux, no es cierto. Ahora ya la traigo otra, mi hora que yo me ha enchentado. Y se te cae la arena y ya, ahora ya mancheta. ¿Qué crees? Que ahorita vamos, fuimos allá al Walmart, ¿verdad? Primo, fuimos al Walmart y luego ya de ahí me pasé ahorita por mil lentes. Rosa venía bien contenta, bien creída, hermana. ¿Por qué compro? O lo que dijo María Morenita, buen rostro. Que a ver si con los ojos nuevos ves la claridad del anexado. No. El anexado ya nada que ver. Ya me mandó mensajitos, pero ahorita yo no tengo nada que ver con él. No me interesa, miren, les digo algo. Me gustan otros cinco chiquillos. De esos cinco chiquillos tengo que comprar cinco pares de tenis. Y de esos cinco pares de tenis voy a definir quién va a ser el nuevo papá. Nada más les tengo eso, quiero decir. De esos cinco chiquillos... Los tienes que mandar mensajes por Instagram, este, Lupita González Lara. Los mandas mensajes por Instagram y ya nosotros te pasamos nuestro número de cuenta. Y será la más famosa. Y será la más famosa y la más bendita. Y la más reconocida, porque como aquí lo son muchas. Dice Don Claudio. Don Claudio. Ay, pobre perra. Sí me gustan mis lentes, amigos. Sí me gustan. Me voy a acostumbrar, porque la neta sí estoy bien ciego. Y la verdad, a veces me hacía la muy tomada cuando no veía ni madres. Madre Rocío Durcal de Niño Fidencio. Me da mucho gusto que ya tengas tus lentes. Mira lo que dijo esta perra de las luceros. Chichona. Sí te ves bien fea. Sí te ves bien fea. Sí te ves bien fea con lentes, pero primero es tu salud. Como quiera ellos también, con ellos también te ves mal. Sin ellos también te ves mal. Pobres perras. Pero si ustedes gustaron mis lentes, a mí me gustaron mucho. Por este marquito que está blan negro de acá y acá se ve como bastante fuerte. Me gustaron mucho la verdad. Otro, ¿a ti cómo se te hace? A mí sí me gustaron, la verdad. Sí. También saca te unos de más. ¿Esta ciega? Sí. Pero no tanto, ¿verdad que no? Pues no sé, en el mes de mes. Espérate que así sin lentes te veía la cara bien bonita y bien hecita. Y ahorita te veo hasta el último poro. Ay, ¿tanto no, eh? Sí, te lo juro, mira. Tienes unos dos poros abiertos aquí. A poco. Aquí tienes unos meninos de la punta. Eso sí, eso sí, siempre. Aquí tenés el... Pues nunca me veía que quedaba así. A poco. Mira, que ya vi. Aquí tienes unos dos poros abiertos. Aquí tienes unos dos poros negros. Ay, ¿a poco? Como bien perra espantadota, pendeja. Ya, 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 ya. Ay, papá. Ay, mi padre. Y es la señora de enfrente. Si te ves, si te ves súper nice, Claudia. Gracias, amiga Gloria. Dice Lucero Chichones. Los lentes están bonitos, pero tú los acorrientas. Amiga Claudia, saludos. Te... Y Iván, se te ven, se te ven bien, dice Marta. Gracias, amiga, esos lentes, gracias. Dice, sí me gustaron. Pero me gustas más tú. Ay, pobre perra. Tanto no. Te ves más inteligente, aunque no lo seas. Hasta... Hasta van... Estaban locas. Hola. Ay, no, amiga, pues yo estoy bien contento. Como quieran, no les dicen por acá. Estoy bien contento. La neta estoy muy, muy contento. Me siento a gusto. Pues ya vemos con más claridad. Todo. Dice, con razón cortabas un poco el cabello a las clientas. Pues vamos a hacer una prueba. Ahorita te la voy a rapo a ti, hija. Dice, ahora sí verás como te pintan bien sabroso el cuerno. Yo quiero saber, ¿qué opinas de Irán y Rosa ahora que ves bien? Dice Jaime Zamora. A Rosa no la he visto con lentes, pero deja que la ve con lentes. Y me la voy a perder más feo. Ay, se veía bonita con su trenza que le hice. Sí, pero pues... No, dices que se me dieron los guaraches y la uña viene maderada. ¿A los guaraches? ¿A poco se me dieron por eso? Unos guaraches de J-Log. Porque unos no le quedaron. Y no le entraron. Y eran del 7. Y no le entraron. No le entraron unos. Y luego. Y los otros. Pues esos sí le entraron. Pero... Pero le dije, la muchacha, lo tienes que comprar, ¿eh? Porque esa uña, sí, no. Dice, lo tienes que comprar. La muchacha. Y la reconocieron que era tamborina. Sí, le dijeron. Eres tú la mujer de madera, ¿verdad? Era espinocha. Cuando vea los poros abiertos de la Kimberly y el Oscar se muere. ¡Au! Que veas a hijos ahí. Un mundo ahí. Un mundo de caramelo. Dice, Irán está bien manchito. Irán ya está usando la nueva espoma de las... Yo ya estoy usando las cremas de las colgadas. Próximamente mi rostro va a ser el rostro de las cremas de las colgadas. Así que sí. Dice acá. Dice Remy. Irán la corja te veo. Ay, no, porque si estoy bien manchenta. Con otros ojos, algo que quieren. Pobre perra. Ay, no estoy manchenta. Mientras a ti te gusten dolores y te sientas bien, de más no importa que se saquen a la chino. Ay, la verdad. Miren, si estás manchada. La verdad. A mí me gusta pedir consejos. Ay, no estoy manchada. No estoy manchada, verdad que no. Ahorita porque fui al balneario el fin de semana y me estoy descalapelando, pero no estoy manchada. ¿Crees que ahora que vea a tu hermano lo vea más guapo? Pues quién sabe. Ayer le decían. ¿Y ese pizarrón para con patas quién? Dice, me encanta, me encanta tu, me encantas, me encantas tu vida. Son las mejores. Dice, man, macuerno, mancuerna, son las mejores mancuerna. Tanto no, tía, cómana. Solo falta que, que, que te acostumbres. Solo falta que te acostumbres. Gracias, amigo. Dice acá. Eres idéntico a, a Clack. La Clack era, ay, llora, no, tampoco le, tampoco exageren tanto, eh. A mí sí me gusta. A mí sí me gustan, patronas. Dice Vane Orozco. Vane Orozco, saludos. Gracias a todos. Miren, ya no hago tanto esfuerzo para ver. Ya no hago esfuerzo, más bien. Antes te les decía así. Ay, doli. Ya no. Mayra Bonerita, buen rostro y la queso. Pone a, 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 a. Saludos, Paina, morita, buen rostro. Dice, en una, en unas partes te ves menos y, menos prieto y en otra, y en otra qué. Dice Paulina Cuevas, se te ven bien esos lentes, ahora nada más te falta aprender a leer porque ya traes lentes y no veo claro. No, perra, pues yo nomás les dije que iba a usar lentes para la vista, no para aprender a leer. Pobres perras inventadas, ¿cómo se atreven? Ay, júralo a tu tía. Mejor ya sí, porque ocupo ponerme los brackets para que se pongan perros también lústeres y no nomás me están ilusionando. Porque unas me ilusionaron, bien fue este fin de semana y me hicieron la gatada, otras gracias a Dios me hicieron el así, me hicieron mi día y otras no, la verdad. Muy mal. Pero pues bueno, pues aquí estoy y aquí estaré. Chicos, gracias a todos por venirnos a ver, ya casi nos vamos. Qué loca. Ay, hasta veo mis tenis bien bonitos, fíjate. Ahora sí veo poro por poro mis pies. Poro por poro, mija. Ay, no, júralo a tu tía. Por lo que, por como quieran, ni les bien cuatro ojos, pobre perra. Ay, Fátima, ay, júralo. Ruth López, dice tía, tía Claudia, la próxima vez que vayas a la oficina, dice, usted te de profesique, de profesora. Ay, no, amiga, antes de que me viste de mujer, yo no voy a estar gastando en ropa de profesora, nada de eso. Tanto no, tanto no. Dice, Jorge, a un chandengue para... Un chandengue para las pichas envidiosas. Róperes el hocico. Ese es el mejor chandengue. Que una perra te esté dando late y chingue, 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 no hay como darle en su madre. La verdad. Dice, pues ya, maldados, ya nada más te falta arreglarte los dientes, panzona. Me faltan muchas cosas, amiga, me falta que la crema de las colgadas me haga más efecto, recuérdame. Ya ves, ya verás que ahora tus dolores de cabeza desaparecerán. Ese random día. Ay, ojalá, amigo, porque la verdad es que sí me dolía mucho mi cabeza. Horrores, 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 horrores. Ahora ya me siento mejor, voy a ir de aquí, hasta allá hasta el dentista. Dice, Mario Fuentes, la Virgen dehei. Macarena Burgos, solo no te vayas a levantar con los dientes puestos por la mañana, si no te vas a ajustar ahora que ya ves bien. Que no te vayas a llevar, entonces luego luego la avenida. No está, le estoy a cuidar y luego me voy a mandar a hacer... ¿Qué te iba a decir, hermanas? Oye, nadie nos ha mandado de comer ni nada, ¿verdad que no? No. Buenas tardes, te miras muy bien Pues hola, haya poco Ya ni una nos mandó nada, ni un frappé Ni nada de nuestras familias Ni una pizza, hermano, y ahora que sí, yo no tenemos ni para tragar Todo por pagar los lentes Me quedé sin dinero Claudia, ¿puedes mandar saludos a tu club de fans? Solo las más piutas Dice Paulina Cuevas Paulina Cuevas, saludos a todas las de mi club de fans A todas las chicas que son Adriana, Marcela Paulina Cuevas La Burkova, la Emilio La Dime Pipe La Internauta, la Rábago Ramón Esta piuta, ¿cómo se llama? Jacqueline ¿Quién más? Voy a acordar, espérame Déjame acordarme Angie Angie ¿Quién más? La Nenecho La Dime Pipe Ya le dije que Dime Pipe Ya le dije que Dime pues la que te enseñan La de Tlaquilla Recuérdeme ¿Quién más? ¿Quién más? Mayra Morenita Buenrostro Me llama Dice La amor que es bien liosa Ah, también a la amor que es bien liosa Dice la más fea Claro amor, tú ya sabes Dice Yo niña, yo Dice Mario Fuentes Mario Fuentes, saludos Dice Sonic Sonic a rock Dice Te faltan Los brackets Ya, ya mero amiga Ya mero ya De hecho Pues va a haber señales Miren Yo Con el esfuerzo mío Y con las gracias de ustedes Que les doy las gracias a ustedes El esfuerzo de ustedes De apoyarnos De estar con nosotros Yo he logrado ahorita Muchas cosas Muy buenas He hecho Este año Para mí Se ha ido Se ha hecho muy Como muy Muy diferente a los demás Mi vida ha cambiado muchísimo ¿Por qué? Porque hace una yo la decidí cambiar Otra Si ustedes me han ayudado un chingo Pero un chingo Un chingo Un chingo Como no tienen ni idea Agradecido estoy con todos ustedes Y con Dios Padre Y mi Santísima Madre también Y con los amigos que tengo ¿Por qué? Porque ustedes me han facilitado más la vida Me han ayudado Han visto mis carencias Y sin tanto así Me han dado Me han dado mucho La neta me han dado mucho Y eso se los agradezco muchísimo Antes para mí Era muy difícil muchas cosas ¿Por qué? Porque con un sueldo O así A veces hasta le chingaba mucho más Si no ajustaba Ahora ajusto un poquito Para todo Para todo Para todo me renden mi dinerito Gracias a Dios Y esta vez pues dije Pues los lentes Me vi sobre los lentes Pero a veces una cosa A otra se gasta el dinero Y no tengo que esperarme Para traer un poco más Pero aquí estoy Nada más esta semana Ya que pase de estos Los unos 15 días más Que pase la Semana Santa Y ahí ya voy a empezar A ver lo de mis brackets También de checar Cuánto voy a gastar Y todo eso Para irle agarrando Ya de YouTube También faltan unos días más Para monetizar Ya me dijo Ayer me mandó un mensaje Iván Me dijo que ya está todo Nada más Esperamos a que llegue mi nick Voy a sacar otro número de cuenta Para eso también ocupo Tener un poquito de tiempo Para ir a sacar mi número de cuenta Y listo Para poder así Y ahora sí Como Ayer me habló Rosa Con mi mamá De lo de la casa De lo de la casa De allá Donde fue Donde fue mi mamá A cocinar con Rosa Que Rosa Ahora que se salga Nos quiere dejar la casa Ya Rosa ya habló Con el rentero Y el rentero dijo Que sí Que sí Que sí Entonces ahí Tengo que ahorrar Una feria Para el día Que nos cambiemos Y nos para allá ¿Cómo ven? Dice Tanto Nosotras Dice Dice Michelle María Dice Nosotros te queremos Y estamos muy Orgullosos de ti Claudia ¿Qué ves? Guapísima Sigue ¿Cómo vas? Ah También a mi amiga Monse Monse ¿Cómo estás amiga? A la Monse También A mi amiga Nora Monse Es una de las Y mi amiga Luciérnaga Curiosa Luciérnaga Curiosa Mi amiga Luz Ella también Es muy buena La Luz También es muy buena Luz Todas Fíjense que he conocido A muchas personas No me acuerdo ahorita De muchos sus nombres Pero yo a todas las gentes Yo los aprecio Cuando hablo con ellos Yo me acuerdo mucho de ellos También al doctor El doctor Miren que es muy perra Doctor A la Jassiel también A la Alan Jassiel también Todo que ver A todas No se me resienta Ni una ¿Eh? Dice Vulkova Acá está la Vulkova Alberto Vulkova Amigo Saludos Dice Te irá muy bien Gracias Dice Que bueno Dice Marta Parra Que bueno Claudia Te lo mereces Dice Seguiré Apoyándote Gracias amiga Gracias Dice 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 Yasmín Dice Voy a mandar mensaje Y ya mañana Les digo Que graduación Es ma Bebé Te amamos Gracias Mayra Morenita Por el rostro Dile a Rosa Que también Les traspase Su Su sala Y comedor Pues es que Yo ahí tengo un sillón Ahí tengo un sillón Igual que ella Nos traspase Una que otra cosita No tenemos nada Mi mamá Y ahorita Porque mi hermana Si se va mi hermana Se iría a mi hermana Y yo para otra parte Vivir Más cerca De su trabajo Y nosotros para allá Con mi mamá Y yo Y mis hermanos Pero poco a poco Si le echo ganas En esto De las transmisiones Me puedo comprar Un refri Una lavadora Un comedor Una estufa Poco a poco No pasa nada El chiste que yo quiero Sacar a mi mamá De allá Y venirme a vivir Más cerca de acá Y este Tener yo mi recámara Mi mamá la suya Y mis hermanos La suya Es lo que yo quiero Nada más Vas a cumplir Todas tus metas Decrétalo Es lo que hago Siempre amiga Día con día He decretado Muchas cosas Y esas cosas Se me han ido logrando Gracias a Dios Me voy a concentrar Más 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 Y más En esto Este Si trato de ya No transmitirles mucho Porque lo que no quiero Es aburrirlos No quiero aburrirlos De verdad Ni yo aburrirme Pero si Como me dijo mi mamá Si puedes Nada más transmitir Una vez al día Y para que te sientas bien Tú Hazlo Dice Ya habrá tiempo Que transmitas conmigo Porque también mi mamá Pues ella Ella me apoya Y ella sabe Como soy yo Ayer si llegué Con dolor de cabeza No me paré Para nada En la mañana No me quería ni levantar Para que les digo mentiras Pero no Me levanté Como pude Me metí a bañar Con agua fría Y me vine para acá Me vine a trabajar Porque también tengo Compromisos acá Así que aquí estoy Ay me lo vi Enperra rojada No me había visto bien Óralo tu tía Claudia ¿Qué? Allá no hay más cosas No Muchas bendiciones Claudia Gracias Ya se me Ya me suscribí Claudia Gracias Suscríbanse a mi canal Amigos De verdad Ayúdenme con una suscripción Todos los que no están Suscritos a mi canal Suscríbanse a mi canal Y déjenme en su like Ayúdenme con un like No sean así Para llegar más Y más Y más Y más Y entre más suscriptores tenga Más voy a ganar yo Y ustedes también Si se puede Si se puede amigos Si se puede Gracias internauta Muchas gracias Dice acá Y la caballo ¿Dónde está Claudia? Anda con su mamá Fue con su mamá Bravo nena A poco Poquito Poco a poquito Si Yo no tengo desesperación No tengo desesperación Yo nada más Con que esté bien Toda la semana Y esté tranquilo Y así Yo con eso tengo Para con ustedes estar Y estar transmitiendo Estar con mi mamá Y todo Aunque a veces Si quisiera ponerme Un perra borracho Tototota Y todo Pero no Ahorita no Y ser violada Y luego que me roben Todo mis lentes Que me quiten los brackets Que se robe mi celular Me roben la cuenta Se robe todo De mi tarjeta Yo bien mal Y todas Todas bien mal Y luego el palo Todavía pegándome Que porque no he trabajado Imagínate Qué bonito ¿Verdad que sí? Y luego que Ay no Que me compren un peluquín Y que luego me digan Tú me lo vas a poner Y luego que todas Se burlen de ti Porque este peluquín Va a ser lazo Y tú eres china Ay no Imagínate todo eso Eres bien perra Salúdame una jarina Dice mamona Dice Ya estás como Ya estás como Federica Pero Dice no ahorita no No pues ahorita no mija Dice todo eso Vas a decretar No todo eso No lo voy a decretar Esto es loca Que quisiera Que eso me pasara a mí Pero no La neta no Yo quiero que Ahorita por un trabajo ¿En dónde está Claudia? ¿Quién eres tú? Pobre perra Angie Torres Ay también a mi amiga Angie Torres Mira Angie Torres Aquí está también Dice 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 Tania Pérez Tania Pérez Saludos Dice Ir a Diario Agarrar Agarrándose del Del pack Ja 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 Que Diario te agarras el pack Ja 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 Tanto no Dice Diana Diana Herrera Dice acá Dice Un recordar Las cremas De las colgadas Y toda La cara Manchado Ay no estoy manchado Pobre perra mugrosa Ah no La verdad Les voy a decir algo La crema de las colgadas Desde el tiempo para acá A mí sí me ha ayudado muchísimo Pero un buen Ay yo apenas Lo empecé hoy Empecé hoy Y podía estar haciendo mis directos Día uno Día dos Día tres La verdad sí La crema de las colgadas Todo 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 que ver Para que vayan y las compres Hoy le dije a Rosa Le dije Pues a nosotros Ya nos trajeron La crema de las colgadas Y tú Dijo Ay no me la han traído a mí Y luego le dije Y luego Lucero Si estás aquí Mándame la de la crema De la crema de las colgadas Y luego le dije Pero a ti te la venden O qué Dijo Pues a nosotros Nosotros nos regalaron Con el dúo Con el dúo De día y de noche Ay se puso todo Hasta luego Le saltó más La uña La uña Y dijo Todo por mis zapatos De lleno Oye Dice el pedazo de pie Que le falta a Irán Ponte loba Están haciendo casting Para la nueva versión De mamá Coco Au No pero mamá Coco Dice la corja Dice acá Majarena tamborina Salúdame Dice el muñeco Dice Como que con lentes No Mira Si tengo que hacer Maquillado Estoy usando Y a poco te ves Muy guapa Mejor Regresa A los lentes Regresa a los lentes Pobre perra Amorosa Como te atreves Aquí está Emilio Dice Hola chichonas ¿Cuál es el tema de hoy? Emilio Saludos Emilio Tema tuyo no eres el tema De la chica de 12 años Fracasada Tú ya no eres el tema Nada más el tema Es de que quedaste De mandármela así Por este hilo Y no me mandaste ni más Pobre perra Todos ataquen a la Hola Emilio Frank Huerta Dice Claudia Frank Huerta Saludos Ay mira El Frank Huerta Está chistoso Mira dice acá Claudia tú Todo que ver Gracias Frank Huerta Gracias Tu risa pendejano Tú Que tiene Que tiene Ahorita no Estamos comprando Nada Cómpralas Cómpralas A mi amigo Luis Ya no le gustó Mi amigo Luis De allá de las Vegas Ya no le he visto Saludos dice Aaron Sánchez Dice saludos Jessica Fabiola Morales dice Saludame Claudia Ya me suscribí En tu canal Dile irán que Si le gustaran Las mujeres Yo lo haría feliz Y no anduviera Chiqueando Cada que le habla Su ex Ay Jessica no Que creí que amigos Que ya se me acabaron Mis líquidos De la calvicie Las taxas Las taxas Dice Mayra Moneta Van Gustav Carla García Dice ahorita No estamos comprando Nada Agus Cruz Dice hola Saludos Irán Dice Agus Cruz Saludos Agus Un beso No Dice EBC EBC Con eso Ustedes Dejando su like Y su bonito comentario Después de aquí Reproduzcan otra vez Un beso Para tanto Nelian A este canal Porque ahorita Ya me están arreglando Lo de mi canal Y por eso Youtube me puso así Porque supuestamente Es porque ya voy a Saludos Dice por acá Tía Dolores Monzon La mejor Dice por acá Soy Camila Dice Echandengue Que hace contigo Claudia Ay cual pinche Echandengue Pichas locas La Irán Está muy manchada No estoy manchada Mira Claudia Me están diciendo Que estoy bien manchada Si tienes sus portes Bien abiertos Dice Las tías tamborinas Mis favoritas Dice Claudia Mayra Monedita Buen rostro Y Gladys Ya la corrieron No No Brandon Lian Dime Beso Irán Un beso Mi amor Brandon Lian Ya la corrieron No la armó No, no la corrimos La hermana Está muy manchada Quena Doña Berta Se apoderó Del canal De Tambor Inburgo No, no se apoderó Mi mamá Siempre las veo Y nunca me leen Dice Agus Cruz Ya te leímos Mi amor Siempre las veo Y no me leen Ahora si va a ver Videos En el así fuerte Siempre ves Veo tus videos Aunque así Así Gracias amiga Gracias por vernos Angie Dice Peques Cristobal Dice Como va De Karen Jajaja No No se demandaba Irán La manchas Ahí Mira Ahora que la manchas Manchada Tengo la Ya está Dice Ya tienes lentes Ahora ¿Cuál es tu excusa De no saber leer? Yo nunca dije Que no sabía leer Porque no tenía lentes No te dije eso Ay Jorja te habla Evelyn Irán La manchas Irán La manchas La Jacobo Zabludowsky Tanto no Saludos desde Washington Chicas Saludos Hola Niñas Muchas gracias Noemí Contreras Saludos a Noemí Contreras Es el M Puta Tamborina Ya aquí estoy Ya te estoy leyendo Amiga Dice Soy Camila Ay Es que ya me pusieron Ahora la manchada Irán la más manchada Karen Robarán No Tanto no Jorja No le hablas A Evelyn Ay Yo ya está Ay amiga Tú ya andas bien mal Y bien atrasada Ay No 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 Ay No 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 Tanto No La verdad No Jacobo Zabludowsky Dejen Irán La La Diva Vida Ya Le hizo La Gatada Una Nieve Dice acá No Pues es que ya nadie nos invitó Nada de comer Antes nos invitaban Que una pizza ¿Verdad? Que ese hermano Que esto Que un frappe Que una rodita Nada Y hasta ese tiempo Comíamos nuestra comida Que ya encargábamos nosotros Y la comida que nos invitaban Y ahora Nada Aquí vi en perros muertas De hambre Con lentes Ya viendo bien Pero bien muertas De hambre Ay No joder No Ni un perro filete De a 175 pesos Si nos pueden Un perro filete De 175 Y una cocota De 35 Grandotota De roditos Para comer bien a gusto Y nada Pero bien buenas Que son para burlarse de uno Que une su burla Que pinche fea Que pinche panienta Que pinche manchada Que se te vean todos los poros Que apocicita Vas a María José Que el pedazo de pata Que le falta a Irán Ay Pues que ese pedazo de pata Que un llorado Que ese pedazo de pata Que le falta a Irán Que lo tiene en medio Que lo tiene bien grandote Que se la jala con Pipe En videollamada Saludame Irán Saludame No, no Que se la jala con Pipe En videollamada Ay No es cierto Pero lo van a decir Eso ahí Claro Que se mete Al WhatsApp Al grupo de WhatsApp Que mandas por los videos Porno Que te van a comprar Tu peluquina Ay No, no es cierto No se crean Luego van a decir Que yo me meto así Con la salamada Con Pipe Y no Eso ya es Claro Es cierto Que dijo Wendy Que a ti te gusta Venir a metros De Ciudad de México Al último bajón Sí amiga Sí es cierto ¿A poco tamborina? ¿A poco ya te dejo? Chavita Mira No, no la ha dejado Claudia Cuenta Cuéntanos una historia Con un chacal A poco Recuerden suscribirse a mi canal Y danse ratos oficial Suscríbanse y déjenme su like Dice un llorar A poco tamborina Dice acá Nenecho Nenecho ¿Cómo estás? Dice Claudia Ya Dice Cuando un día Posa Claudia Posa Hay una asamblea Atrás de ti Saludas niñas Ya siento que las quiero Dice la serie Dios sabor Dios sabor Montes Ahora temen a mi amigo Luis de Colombia También le mando un saludo A Luis Porero Ya mañana me voy a traer mis lentillas Yo también para Y mi amigo Escamilla También ¿Verdad? ¿Cuándo? Mañana también me voy a poner mis lentillas Claro Manana Che Claudia Por son ¿Tienes TikTok? Sí está parecido como Como Juan José Cerrato Síganos en nuestro TikTok Para que vayan y nos sigan Síganos en nuestro TikTok Amigas Para poder hacerles TikTok También por ahí No sean perras En la noche yo quiero hacer TikTok Dice que Che Claudia Va Dile a Rosita Que les lleve A Rosay Pobre perra Ya se lo trajo este Les envía Dice Les envía Un regalito Con Evelyn La mamita Ay pobrecita Dicela Así aparezco Así aparezco Como irán cerratos Lola Dice Les envía un regalito Con la mamita Con la Evelyn Amiga Nosotros no le hablamos A ella No le hablamos A ella ahorita No creo que así Así que ni modo Pobreta De te inventada Claudia ¿Verdad? Sí Claudia de Burgos 680 ¿Verdad? ¿Cuál es el regalito de la manchada? Está como irán hace ratos A ver A ver A voltearlo No se ve No se ve ¿Cómo no? No ese no Yo tengo ya otro ¿Cuál es? El de Jorge Burgos Pobrecita Estoy preguntando Dice Recuerda que las queremos Ciegas Cojas Lloronas O Tamborinas Pobre perra Jorge Di la verdad ¿Por qué no No va a ir el caballo Al viaje del Grande Inventadas No sé Amiga La verdad No sé Yo las veo Muy turbias Como que no se bañan Pobre perra Buena doble A ver A ver Voltealo No se ve Pues es tu cámara Ahí está Jorge Burgos Así aparece Un tiktok Síganos Por favor Claudia ¿Por qué ya no Usas El tiktok De Claudia Burgos Porque ahí nunca Transmití amigo Ahí nunca Transmití Ahí nunca Casi no subí nada Nada más subía Mis puterías Para que los viejos Me echaran Este Y me llegaron A echar varios En tiktok Que conocí Y ya Nada más Por eso Por eso dice El de Jorge Burgos Dice que Que se tiktok Que llora La virgen Que significa Que llora La virgen Es una tradición Acá mira Es una tradición Aquí en León Guanajuato Porque la virgen Llora Dice La rosa Ya me habló Para Exigirme Su crema Dice Las colgadas Ni modo Ni modo Nosotros Estamos dando así Las colgadas Vayan y compren La crema De las colgadas Las colgadas Están Vendiendo Una crema Perrísima Milagrosa Que la hacen Con agua bendita Y con la sangre De Cristo De Cristo Es transparente Para que la compren ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el canal? De YouTube De la manchada Ahí está Como irán Cerratos Oficial Que bien te ves Gracias Ay, a poco Si me decís Estoy manchada Jorge, mírame Jorge, mírame Tanto no Tanto no Tía, es verdad Que te robaste Unas chanclas De la copel No No Dejen a Irán La vida ya le hizo La gatada Todo que ver Esas cremas Todo que ver Esas cremas ¿Qué dice la Rodrigo? Dice la Rodrigo A Irán Denle una crema Pero de La que quitan Manchas En los Baby rolls Pinche perra Hoy nomás Está atrevida Toña Berta Ya te hizo la gatada Dice Parece Si Irán Si estás manchada Y claro que no Toda una colegiala Muy inteligente Gracias La de aquí manchada Dime la verdad ¿Dónde tengo las manchas Tan locas? Nada que ver Esas cremas Todo que ver Juliana Saludos a mi amiga Juliana Lupita Cruz Ya no haces Viscos Claudia También Tanto Ponte brackets Ya me voy a poner Brackets amiga Pero para que vayas Conberando Porque nada más También perras exigentes Para decir que uno Se haga las cosas Como si yo te ganara Los millones Cuando a veces no tengo Ni para tragar Como el día de hoy Pobre perra mogrosa Ay Júralo a tu tía Claudia Claudia Esa crema Hará que no Vuelvas a ser Virgen Ay tanto No Si no soy virgen Pobre perra Claudia Con esos lentes Hasta El futuro Ves Negro Ves Ves Uy Mija Ahora si Con el tercer ojo Y estos lentes Ay Mija Hasta Te voy a decir ¿Qué le ha pasado Que dos de sus ex Han comenzado a salir Y ahora son novios ¿Qué deberían de hacer? No A mí no me ha pasado eso Ah o sea Dos ex Ajá O sea que Dos ex Dos ex tuyos Anden Ah eso quiere decir Que vives en un pueblo Humilde En un pueblo humilde Un pueblo sumiso Un pueblo nada que veriento En un pueblo de 100 personas En un pueblo En un pueblo tan 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 marginal En un pueblo muerto de hambre En un pueblo tamboringo En un pueblo donde solamente una puede ser la martes En un pueblo donde una chica que se compra una chacra de Jane Locke Se siente la más nice En un pueblo donde un grupo de puercas Y una que se cree famosa Bueno ya es famosa ¿Qué es? Se van a ir a la playa Nada que ver En un pueblo Donde una se casó una vez en Querétaro Le dieron cinco borrachinas En un pueblo donde se peleó familia con familia En un pueblo donde Donde una chica le pidió las extensiones a la otra Y la otra no se las quiso Porque no quiso ir hasta su casa por ellas En un pueblo Dice Rodrigo La post ti no ocupa crema Ocupa terapia Irán Será la virgen porque un llorar Ay no No sean así conmigo Son bien terror Claudia Esa crema Para que no vuelvas a ser virgen Y pueda regresar Tanto no No mi amor No estás manchado ¿Verdad que no? Brandon Lian Y ahorita me voy a poner Estás manchadísimo No mi amor No estás manchada Ay como no Ay no No estoy manchada Ya no le digan Dice Y ese pueblo se llama León Pobre perra De Hugo Méndez Ay Hugo Méndez Ya tenía mucho que no te veía Ay pobre perra Oye dile que ya no me digan manchada Que mejor me digan dalmata Que me digan doña Eva la manchada Doña Eva la pañenta Ahora creo que ya me suscribí A tu TikTok Saludos desde Chiapas Saludos Recuerden que a todos los que me sigan en TikTok Yo también los voy a seguir A todos los que me sigan en TikTok Yo también los voy a seguir Tú también el balancitos A todos a TikTok También hay Instagram Váyanse en mi Instagram En Instagram también Síganme por favor Irán a Dragale Estoy en Instagram Y en TikTok como Para que vayan amigos Doña Irán Pañenta Ay ya Dice Verde Citrón Verdecito Citrón dice A mi si me pasó En Ciudad de México Me pidieron permiso Los dejé que anduvieran Y al final se pelearon Y yo quedé como amigo de los dos Ay no Y como porque te iban a pedir permiso Y ya Emilio ya te sigue en TikTok Muchas gracias Emilio si ya te contesto también La Emilio es la más obvia Fíjate que Emilio se ganó Este año se ganó Después de ti Emilio se ganó la más de Java Ay jorca Alex69 quien es la persona que está a tu lado Explícale quien soy Ella se llama Irán Irán Nadragal Ella una vez se casó se enamoró de una persona Que se maquillaba más que ella Y se casaron en En Querétaro y esa persona Nada más la usó Le dio unas borrachinas La Mario La usó La ultrajó Le robó el show Y ella la vestía de mujer Y de ahí se hizo mucho escándalo Después ella estuvo de aferrada Gane y gane premios comprados Este de Reina Claro que no Y conoció a una persona Que esa persona le sacó un chaleco Dice Irán Si te ves bien manchada Más que una jirafa Mario Fuentes me dice Irán Dame un consejo Un viejo me quiere dar a pelo Mira lo que dice en el video Y la más guapa No pues no se notó No se notó que sea la más guapa Mija Porque si fuera la más guapa No fuera la más dejada Antes de esta Porque tú y esta se ganaron Los dos triunfos La más dejada uno Y la más dejada dos Dice Mario Fuentes Dame un consejo Un viejo me quiere dar a pelo Me quiere pasar Veinte mil dólares Pero me da miedo Porque la tiene de Veinticinco centímetros Y soy virgen Nada más en los veinte mil dólares No te creí Como le harías tú Cuando Yo me la tragaba toda Toda Sin bostezar Toda No No te creo Irán Si te ves bien manchada Más que una jirafa Y no Ay lo sabía Dile a la manchada De ahí atrás Que no Se acerque tanto Ay son bien perras Dice Isabel Isabel Irán y tú Tienen lindo carisma No estás manchada Uy si viste Ese viejo Hermoso ¿Qué pasó? Me pidieron permiso Porque los dos Eran mis amigos Pero no se conocían Luciérnaga Curiosa Amiga Dice No tienes para comer Pero tienes Lentes Tía Ahora falta Que leas Más rápido Ay llora Es la perra En vez de que me diga Que hacía Ay júralo a tu tía Hermano Si no tengo para comer Porque tuve que pagar Mis lentes Pero Pues no importa No importa Tengo que adelgazar Porque este sábado Pues quisiera Ser penetrada Por Por 10 hombres Quisiera hacer La comida De leche Que no lo sueña ¿Cómo está la segatona En Instagram? ¿Cómo estás en Instagram? Estoy en Instagram Como Claudel Burgos Claudel Burgos Búscame en Instagram La más oficial Hola secretaria Claudia Dice Avefénix ¿Cómo estás? La segatona En Instagram Pobre perra Vamos a mi Instagram Al ratito Ponen a la noche Al ratote Ahorita Ya nos vamos Chiquito Que ya son 50 minutos Gracias por venirnos A ver Muy perra Mis Mis inter Internet Y no trae Ningún datos Ay yo si tengo datos Tan loca Están El yaquete Lo que lo tuve No es que te lo estaba dando Y que el oso Quería que lo pagara Así que te decía Ya Pero ya lo pagué Ya pagué Todo eso También Tú lo sabes Muy bien Y luego Tienes salientes Pero Pero no me los traigo No me gustan Eso es la meta Dame un consejo Un maestro de la escuela De mi hijo Se fue con la mamá Del comité de padres Y ambos Casados Suelto el chisme Completo O solo doy nombres Bueno Se llaman Rubén E Ingrid O sea No ibas a decir Ya lo dijo todo aquí Dice Dame un consejo Un maestro de la escuela De mi hijo Se fue con una mamá Del comité De padres de familia Ambos son casados Suelto el chisme Completo O solo doy los nombres Bueno Se llaman Rubén E Ingrid Rubén Y Ingrid Rubén Y Ingrid Rubén Y Ingrid Sean felices Sean felices Que no les importa Ni el grupo Ni los padres Ni nada Ni en la escuela Te importe Ni los esposos Ni tu esposo Ni nada Váyanse a un pueblo Lejano Humilde Y allá Métete de albañil Y ya empiecen Una vida nueva Nada más Para ellos Ese es el consejo Y para la que dijo El chisme Pobre perro inventada Ridícula Chismosa En vez de estar cuidando A los profesores Y a las madres de familia Cuida a tu esposo Velo a buscar a la fábrica Como esta lo busca Véasle de bien De tragar Lávalos los pies Bésaselos ¿Por qué? Porque por eso Las dejan por los profesores ¿Sí o no? Pañita No estoy pañita Oye Y si es que en este libro Como que me veo pañita Pero no estoy pañita Ay no estoy pañita Ya despírate Ya son 51 Enseña mi foto Y haz encuesta Y verás que Dirán que sí madre Que sí madre ¿Qué? Pues sí Que sí la dejaron Ajá 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 Ay no estoy pañita Sí te dejaron Emilio Ya Acéptalo Y también voy a enseñar No te me dijiste Que me ibas a mandar Un poquito También voy a enseñar Ya Emilio Mándanos un poquito Emilio Y también No tú sabes Que yo quemo a todo el mundo Y también a Pipe Le voy a enseñar Como le enseñó Todo el nervio A esta Ajá Ajá Ay no No digas eso Claudia Ay a Pipe Ni en cuenta Les felices Enseñándote Consolándote Te queremos ir Muchas gracias Diana Herrera Niñas Feliz jueves Saludos desde Ecuador Y tan feliz Donde nunca conocerán Hoy Dice tía Claudia Video 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 Au 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 Con Pipe Au No se crean Esta está pinche loca Como estas Estoy como Jorge Burgos Vámonos A dormir No se crean Ya los dejo Porque así Así se ve Buena Se vuelve Buena 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 Con otra Ay pobre Perra Ridicula Como va a ser El amor De tu vida Si se acaba De casar Con otra Ay no Me caen Tan gordas Tan gordas Que salgan Con esas jaladas Pobres perras Igual que quien Ay júralo Bueno mi hija Pues ni modo Si ha casado Con otra persona Tú ya sales bailando Así que tú No importas Hola Mario Fuente Ya está de perra Con Emilio Emilio Como pareces En Instagram Emilio Le dice Que le enseñe Un pack Y luego Le va a dar Un puro Guay que Pipe Jajaja Jajaja Le va a dar El ojo Me tienes Un conservador Doble cabezas Doblado Así que bye Ya nos vamos amigos Despide Tira Bye Un beso Gracias por venir A vernos Y recuerden Que aquí es donde Aplauden todos Bye Mándenos Algo Mándenos Para una pizza Bye Amaruchan Lo que su cuerpo Guste dar